La retórica de Petro es basura Por Darío Acevedo Carmona ¿Es posible y necesario que los colombianos tengamos a la mano una caracterización satisfactoria de lo que expresa constantemente en todo tipo de auditorios y de públicos el presidente Gustavo Petro? Por parte de dirigentes políticos, analistas y columnistas y en redes, en marchas y recintes académicos se han lanzado apreciaciones u opiniones que escriben el contenido de su parlamento como demagógico, populista, verborágico, culebrero, mitómano, indecoroso, delirante, ofensivo, provocador, entre otros calificativos. Considero que quienes gozan de un alto o mediano nivel de formación educativa y cultural no están obligados a reclutar cada frase pronunciada de manera ligera, sin demostración, sin asidero o inspirada en momentos de evolución de los jugos gástricos y de los majos instintos. Por ejemplo, no hay por qué escribir un texto muy elaborado para reclutar a quien dice que el mundo está gobernado por dos tribus de extraterrestres, o a quien, como en el caso de Petro, preso de su rabia con las marchas del 21A, sale a descalificarlas asociándolas con el paramilitarismo, el narcotráfico, la corrupción, la violación de los derechos humanos, etcétera. Sin duda, es necesaria la crítica elaborada ante tantas arbitrariedades y estupideces justificadas con poder retórica. Ya ve que quienes lo han hecho, han demostrado la incoherencia, la falta de seriedad, el deseo de enredar, de distraer, el ánimo de pelea, la insensatez, la irresponsabilidad, la grosería que, de forma sistemática, exhibe el presidente Petro en todo tipo de intervenciones. Petro echa discursos contra los hidrocarburos, cual profeta advierte el fin del mundo. Voz de científico, del líder mundial contra el cambio climático, de profesor que con lápiz en mano educa a su auditorio, de economista, de filósofo, de historiador que destruye un plumazo, nuestro relato fundacional. No es improcedente mostrar la falsedad e impertinencia de sus teorías y decirles que hacer ver las devastadoras consecuencias de sus locos y extraviados empeños. Opino que todo lo que sale de su boca está impregnado de un vacío de sustento, de ligereza y de espontaneidad que cubren su altísimo grado de ignorancia, y asimismo de irresponsabilidad cuando eliza el insulto y la mentira en el debate político. Petro usa y abusa el lenguaje como cualquier charlatán de cafetín. No alcanza la altura de la retórica de un presidente. Se contenta con el empleo de adjetivos y fraseología disociadora para ofender y extraer. Día por día lanza elucubraciones que suscitan escándalos. Cada vez se parece más a Chávez y a Maduro, cuyos discursos abundan en creativas, difamaciones, estrechez de pensamiento y en banalización del lenguaje. A este estilo debemos llamarlo adecuadamente retórica basura. No sirve para nada bueno. Estorba. Es desagradable y puede ser Daniela para la salud.